Los materiales aprovechables que generamos en nuestro hogar tienen un proceso para su disposición final. Desde el momento en que compramos un producto, hacemos la separación en la fuente y finalmente lo entregamos al reciclador de la zona. ¿Te has preguntado qué sigue después? ¿A dónde se lleva el reciclador estos materiales? Los transportan hasta una ECA. Una ECA es una estación de clasificación y almacenamiento de material potencialmente aprovechable. Las personas que traen el material a una ECA son los socios de la organización o en su defecto son personas que vienen a vender el material. El promedio que se está comprando en nuestra ECA es de entre 12 y 13 toneladas diarias. Papel, cartón, plástico, vidrio, aluminio, tetrapack son algunos de los residuos que los recicladores transportan hasta las estaciones de clasificación de aprovechamiento. En el momento que llega el material a la bodega, el primer paso que se hace es la compra. Llega el reciclador de oficio, dispone el material, nosotros hacemos la selección según sea, ya sea cartón, archivo, PET o chatarra. Se hace la compra, luego se dispone en un lugar para el proceso de selección. Si ya el material viene seleccionado, se dispone directamente en la zona que corresponde a cada material. El comercializador o el intermediario viene y se pesa el material y se le vende a ellos. Y así sucesivamente comienza nuevamente el ciclo de la compra, selección, almacenamiento y venta. Ya lo sabes, son varios los actores que intervienen en el proceso de reciclaje. Y para que esto funcione, tu tarea es separar los residuos en casa y entregarlos al reciclador de tu zona. Debemos apoyar a todos nuestros recicladores de oficio porque son personas que tienen una profesión. Recoger el material desde la puerta de su casa requiere un proceso. Y ese proceso y ese conocimiento son ellos las que lo tienen en este momento. Ellos deben recoger el material, seleccionarlo, separarlo y trasladarlo a nuestras secas. Por lo tanto, si nosotros colaboramos y apoyamos a nuestros recicladores de oficio, vamos a tener un medio ambiente más sano y nuestro entorno, de nuestras casas, de nuestros conjuntos, de nuestro barrio va a ser mejor.